Música Despiértate Latinoamérica y analicemos Bitcoin Desperecense, estirense, respiren y analicemos a Bitcoin Vamos a por ello A las 5.29 de la mañana de este día lunes 30 de noviembre, fin de mes del año del 2020 Recuerden que mis análisis no son asesoría de inversión, no doy consejos sobre manejo de capital y no doy asesoría sobre inversiones y control de riesgos Solamente estoy compartiendo mi visión del mercado de las criptomonedas y en específico el mercado de Bitcoin para toda Latinoamérica más o menos por las primeras horas de la mañana y para Europa tal vez por las primeras horas de la tarde El día de ayer recibí un mensaje crítica, feedback de una persona que decía que de por sí era difícil de entender el tema de los indicadores y del movimiento de los precios de los activos en el mercado y que si aparte yo hablaba a esa velocidad que entonces no se me entendía absolutamente nada y eso que esta persona no ha visto cuando pongo acelerado el video y le pongo con voz de ardillita o de viejecita y le digo Si lo hubiera visto así me come vivo Ya dejé de poner ese tipo de aceleraciones en el video pero el día de hoy voy a hacer algunos momentos donde yo considere que es importante voy a hacerlo a un ritmo un poco más lento de tal manera que podamos comprender los más nuevos puedan comprender de qué carambas estoy hablando y vamos sin dilación a compartirles la pantalla diciéndoles antes que nada que se suscriban al canal y que den like que activen la campanita y lo que ya saben ustedes pero por favor que si quieren pertenecer al grupo gratuito de Telegram que me dejen su usuario de Telegram que comienza con arroba y el nombre que eligieron cuando decidieron abrir su cuenta en esa aplicación una vez que hayan hecho eso por favor revisen de inmediato cómo está su configuración de privacidad porque si lo tienen muy estricto no nos va a permitir agregarlo a los grupos así que darme su usuario darme su usuario de Telegram que comienza con arroba y el nombre que escogieron cuando hicieron su cuenta en la aplicación de Telegram y después revisar la configuración de privacidad a fin que me permita agregarlos al grupo gratuito una vez dentro del grupo gratuito y siendo que mañana comienza mes los invito de una vez a formar parte del otro grupo que no es gratuito sino que es de una módica paga mensual para que tengan actualizaciones durante el día de tal manera que le hagamos seguimiento al precio y van a tener cuando menos un análisis turbo bastante profundo como el de la mañana y se los voy a hacer a las 5.30 de la tarde del horario de Los Ángeles, California yo voy a estar a las 5.30 de la tarde haciendo una actualización profunda como la de la mañana para hacerle seguimiento a la de la mañana y el experimento de hacer dos actualizaciones uno a las 2 de la tarde y otro a las 9 de la noche ya terminó hicimos toda una semana completa y creo que ahora nos toca probar el de las 5.30 de la tarde cuando hayamos terminado de hacer los dos ensayos sabremos qué es lo que voy a hacer con el grupo de paga y cuántas actualizaciones voy a dar en el día como quiera por ejemplo ayer domingo me mantuve conectado y al pendiente con el grupo privado y con el grupo gratuito mandándoles mi análisis publicado en TradingView me pueden buscar en TradingView como TraderJLHC y se los mandé con el análisis de 4 horas mismo que se cumplió a la perfección para estar en el grupo VIP tienen que inscribirse con 10 dólares quienes nunca han estado ahí eso es a fondo perdido y después una mensualidad de 10 dólares por el resto del mes le sale a menos de 35 centavos por mes estar actualizados conmigo durante el día en varios momentos y por varios medios de comunicación vámonos entonces al análisis diario para ver que toda la caída maradona que tuvo el otro día Bitcoin en esta vez la asesina de aquí que lo llevó a tocar los 16.210 o 15 aproximadamente la hemos recuperado por completo la estamos recuperando y el rebote fue perfecto y nunca fuimos a una verdadera y a una aproximación seria a la media marrón en el gráfico diario así que en el gráfico de un día no hay mucho que analizar tenemos a la tendencia de Bitcoin totalmente alcista y tenemos un movimiento de recuperación alcista luego de una corrección perfectamente natural para los niveles a los que estaba llegando Bitcoin en aquel momento recuerden que estamos a punto de llegar a una zona de ventas que yo les voy a dejar señalada aquí en el gráfico entre los 20.000 dólares y los 19.100 aproximadamente hay una zona de altísimo interés vendedor pero ese no es el rango que yo les voy a poner el día de hoy para Bitcoin recuerden que el rango en el que se metió Bitcoin en gráfico diario es este que les estoy pintando ahora mismo aquí hay dos puntos de control importantes uno en la parte baja en los 16.850 y uno en la parte alta en los 19.210 son puntos de control del BPSB que es un indicador de volumen por sesión de 24 horas y son bastante importantes así que moverse dentro de este rango para Bitcoin es perfectamente natural la siguiente vez que lo intente en una bajada va a ir a tocar a la media azul para ir rebotar y continuar subiendo la vez pasada intentó romperla en este intento donde vamos a ver también de una vez cuánto capital ha regresado al mercado antes de la caída Maradona teníamos 589 mil millones de dólares en el mercado aproximadamente y ahorita tenemos 561 mil millones de dólares significa que para llegar faltan más o menos 25 mil millones de dólares para que estemos a los niveles en los que nos encontrábamos en los 19.480 que fue el pico más alto alcanzado en aquella subida anterior seguimos buscando los máximos del 2017 les voy a poner ahí esta línea verde que lo único que significa es que ese es el pico máximo alcanzado en la subida anterior los 19.500 aproximadamente ok entonces estamos yendo a buscar esa zona por supuesto que si la vela de hoy es de rango amplio no tiene sombra por debajo está dejando una mecha muy pequeñita por arriba y por lo tanto tenemos mucha probabilidad de alcanzar cuando menos la parte alta del rango ubicado en los 19.200 aproximadamente ese rango rojo que les estoy pintando ahí no debería ser rojo debería ser de otro color porque rojo significa más bien peligro y cosas raras como bajadas se los voy a dejar en verde pero por la parte baja por favor tomen en cuenta que cuando nos vamos nos frenamos en la media azul y luego continuamos bajando hasta la parte más inferior del rango que son los 16.800 aproximadamente con las dos medias con pendiente positiva y el volumen regresando en cuanto al market cap entonces la subida de Bitcoin en la parte alta del rango estaba bastante bastante más que asegurada vámonos entonces al gráfico de cuatro horas entendiendo que en el gráfico diario tenemos por conclusión tendencia alcista y movimiento alcista de recuperación en el gráfico de cuatro horas vamos a empezar a analizar en el orden en que están estos numeritos aunque nos falta el número ahí está el número tres nomás que está metido dentro de las barras aquí está el número dos que también está metido dentro de las barras y para los más nuevos este es el orden en que analizamos aquí en este canal nos vamos a la parte baja a revisar el ADX que mide la fuerza del movimiento y estamos viendo que si le hacemos un zoom nos damos cuenta que ya tiene la pendiente positiva aquí se ve como está poniendo una subidita aquí torciendo la nariz hacia el punto 23 indicando que el movimiento alcista que lleva Bitcoin en este momento está cobrando fuerza si llegamos al punto 23 y lo atraviesa estaremos cobrando verdadera fuerza en el ADX y en el movimiento alcista que lleva Bitcoin indicado por la flecha que les voy a poner a continuación desde la caída Maradona por aquí abajo hasta los 20 mil dólares es el movimiento que estamos llevando en este momento les había pintado un caminito en el análisis del día de ayer para TradingView porque el que analicé fue precisamente cuatro horas el par BTC contra USDT Tether en TradingView con el libro de órdenes de Binance lo analicé ayer y les había pintado este caminito en azul no se dio este retroceso que yo esperaba para hacer un nuevo intento a la media marrón y probablemente no se hubiera dado el cruce sin embargo les dije yo considero perfectamente que se va a dar el cruce alcista y que nos vamos a recuperar los niveles anteriores con una DX con pendiente positiva y avanzando hacia el punto 23 un volumen que no alcanza al promedio simple de volumen nos da más para lateral que para caída y para subida fuerte y consistente pero habiendo analizado la llegada de capitales al mercado y que el market cap marca ahora 561 mil millones de dólares y si ustedes recuerdan cuando comencé el análisis había menos millones aquí yo recuerdo que había 559 mil y estoy así de memoria no lo apunté en ninguna parte pero sigue entrando capital al mercado por lo tanto con un volumen que alcanza para lateral es probable que Bitcoin en vez de estar en el rango que les había prefigurado ayer para el gráfico de 4 horas realmente si se va a terminar metiendo en un rango se va a terminar metiendo entre estos dos puntos de control que tenemos aquí arriba y se los voy a dejar aquí señalado como está vamos a eliminar este que es de días pasados y que ya no nos sirve para absolutamente nada y Bitcoin entraría en un rango entre el punto de control del BPSB ubicado en los 18 mil 480 aproximadamente 18 mil 455 y por la parte más alta otra vez en un punto de control del BPSB en los 19 mil 200 aproximadamente así que de meterse en rango puesto que eso es lo que dice el volumen estaríamos en este rango que todavía no se forma que todavía es imaginario que no está validado pero que probablemente aquí nos metamos pronto en este rango que haría Bitcoin ir a buscar a la media azul en caso de una corrección para continuar subiendo así que tenemos a Bitcoin en ascenso perfectamente consolidado le faltan dos horas con 16 minutos para cerrar esta vela no dejó sombra por debajo y no está dejando mecha por arriba así que alcanzar por lo menos los 19 mil 200 parece bastante seguro para nosotros ahorita a como estamos viendo el gráfico en este momento estamos muy por arriba del punto de control del BPBR que está en los 15 mil 389 aquí abajo y nos da más posibilidad de éxito en operaciones salsistas que bajistas entonces para los más nuevos revisamos el ADX que mide la fuerza revisamos el volumen que nos da una idea de si está teniendo apoyo lo que indica el ADX o no el ADX marca que el movimiento está cobrando fuerza pero como no ha llegado al punto 23 entonces no hay verdadera fuerza todavía en el movimiento alcista el rebote se cumplió perfectamente con la pendiente negativa y el cambio de dirección del monitor o MACDH modificado de bajista alcista justo en esta flecha en esta línea color café delgada que les tengo pintada aquí en el análisis de ayer les dije que ahí justamente se había validado el rebote alcista y que era muy seguro que nos fuéramos a hacer un cruce de medias en esta línea punteada en azul que ya no se las debo poner pintada en azul punteada sino se las debo poner continua y se dio el cruce y se confirmó en esa velita de ahí y nos fuimos para arriba muy bien después analizamos el monitor que es el MACDH modificado aquí en el número 3 y vemos que marca dirección alcista y luego pausamos nuestra mirada en las velas japonesas y vemos si el precio va acompañando al monitor así que la mecánica es la siguiente revisar el ADX y que pendiente tiene interpretarla con respecto al punto 23 para saber que fuerza lleva el movimiento la pendiente y lo cercano o lejano que nos encontremos del punto 23 nos da una idea de la fuerza si quieren más detalles de interpretación de estos indicadores vayan a mi canal de YouTube y encuentren ahí un video que específicamente habla de cómo buscar en 3DView los indicadores cómo setearlos cómo configurarlos y cómo interpretarlos así que para más detalle vayan ahí luego nos vamos al 2 que es el volumen el indicador de volumen tiene una línea media que corre aquí arriba que es esta azul y es el promedio simple de volumen que yo lo tengo ubicado en 55 para correlacionarlo con la media exponencial marrón de 55 periodos a mí me dice mucho que las velas sean dominadas por los compradores o por los vendedores alcancen o no al promedio simple de volumen en este caso no lo está alcanzando por lo tanto tenemos para una lateral y cuando la barra de volumen cierra en verde significa que aunque sea por centavos de dólar pero que fue dominada por los compradores cuando la barra de volumen se pinta en rojo significa que aunque sea por centavitos pero fue dominada por los vendedores ok bien en este lado de la pantalla tenemos el indicador del BPBR que es nuestro indicador de volumen más importante y que nos da un punto de control donde se equilibran las fuerzas y donde hay máxima volatilidad y aquí nos dice que aquí hay una zona de soporte bastante fuerte en caso de una caída y nos dice que aquí arriba hay una zona densa y que ya la traspasó y que para arriba Bitcoin no tiene nada que le ofrezca resistencia para continuar subiendo en cuanto pase los 19.480 que fue la zona más alta alcanzada en el pasado inmediato antes de la caída Maradona lo que sigue para arriba es alcanzar los 20.000 dólares muy bien entonces revisamos ADX revisamos volumen revisamos monitor o MACDH modificado y después revisamos la situación de la media de 10 rápida contra la media de 55 color marrón lenta y cuando hay un cruce alcista como este entonces sabemos que llevamos mucha probabilidad de continuar subiendo y operamos en consecuencia bien luego tenemos el indicador de volumen por sesión de 24 horas que nos da estas líneas rojas horizontales y que lo vamos a ver más claramente en el gráfico de una hora y yo las prolongo a la derecha con estas líneas punteadas azules para que nos marque los precios aquí en la barra del precio y nos diga donde hay puntos de posible resistencia o soporte cuando vamos para arriba nos vamos topando con resistencias como la que va a haber en los 19.250 y cuando vamos para abajo nos vamos encontrando puntos de posible soporte como el que se va a encontrar en los 18.499 lugar donde va a coincidir con la media de 10 periodos en caso de un retroceso ahí sería la zona más probable de rebote para continuar subiendo vámonos rápidamente ya al gráfico de una hora habiendo explicado la mecánica del análisis y en el gráfico de una hora tenemos a la de X con pendiente positiva por arriba del punto 23 ubicándose ahora en el punto 36 36.83 más o menos significa que el movimiento alcista de Bitcoin va cobrando y está cobrando y ha cobrado fuerza tenemos un volumen que está siendo dominado en las últimas 5 barras de volumen por los compradores está pasando al promedio simple de volumen el dinero está entrando el capital está entrando y esto significa que la de X está apoyado en lo que dice de que el movimiento alcista cobra fuerza hay volumen hay volatilidad el monitor nos marca dirección alcista y el precio arriba va acompañando acabamos de transponer esta línea roja que tenía yo pintada aquí en los 19 mil dólares la vamos a eliminar no es un punto ahí ni de soporte ni de resistencia ni nada era una línea que para mí era una meta por unas ventas que pienso hacer por arriba de esa línea tenemos en el gráfico de una hora todavía déjenme meter un poquito más de velas en pantalla el punto de control se encuentra en los 18 mil 400 aproximadamente y el precio ya está muy por arriba lo cual significa que estamos yendo a cotas más altas y al siguiente punto interesante que vamos a encontrar donde va a haber resistencia es este punto de control del VPSV que está en los 19 mil 165 le vamos a poner las coordenadas más precisas porque está muy fraccionada ahí vamos a redondear la 9 mil 165 cuando llegue a esa zona se va a encontrar con un punto de bastante resistencia pero es la última resistencia que se va a encontrar en estas barras del VPR largas de aquí y si lo pasamos a partir de ahí no hay nada que lo detenga para continuar subiendo solo se podría detener en el pico más alto de los 19 mil 480 que fue donde rebotó antes en el movimiento previo anterior al Sista estamos yendo a paso seguro jóvenes a buscar los máximos del 2017 y esto es lo que yo denomino el movimiento al Sista de Bitcoin post halving para comenzar el bull room necesitamos transponer los límites de los 19 mil 860 dólares que fue donde llegó en el 2017 a partir de ahí cada subidita que de Bitcoin estaríamos iniciando el bull room del post halving del 2020 ok entonces yo tengo aquí una línea que dice pesca con ballenas porque guardo un capital en moneda estable para venir a comprar con las ballenas en caso de una caída espectacular como la que ven aquí y otra parte del capital siempre en satoshis para irlos vendiendo para arriba este es momento en que yo les comparta por un instante mi pantalla para que se den cuenta que todas mis órdenes de venta ya han sido tomadas salvo la de 19.255 que tengo una compra con ballena o pesca con ballena en los 16.220 y que si revisamos el historial todo lo que van a ver de órdenes cerradas y vendidas todas son ventas aquí dice field 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 y yo he estado protegiendo mi capital y vendiendo escalonadamente desde los 18.075 para arriba mi última venta que hice acabo de ver aquí que se hizo en los 18.620 18.620 es todavía muy abajo así que es momento de que yo pueda setear o instalar unas nuevas órdenes de venta pero como lo veo que va muy decidido subiendo yo tengo aquí una venta en los 19.255 y con esa me quedo porque ahí estoy vendiendo .25 y todavía me queda para vender más arriba .42 de bitcoin de tal manera que vendo dejo que se ejecute esta y una vez que me la haya tomado setearé una nueva posición de venta un poco más arriba tal vez en el límite máximo alcanzado la vez anterior por ahí por los 19.480 de hecho podría yo ponerla de una vez delante de ustedes aquí le decimos que si alcanza los máximos anteriores de los 19.480 con 55 centavos me pongo una orden de venta de 0.20 de bitcoin le damos que si está en orden limit la setea y ya puedo dejar de compartirles esa pantalla para analizar rápidamente a bitcoin en gráfico de 15 minutos en gráfico de una hora solo me falta añadir que hay volumen suficiente que está entrando muchísimo volumen si ahorita checaramos de nuevo el coin market cap veríamos que ya no está en 561 mil 300 y pico sino en 561 mil 941 casi 562 mil millones en unos cuantos minutos van ingresando mil millones de dólares al mercado o más porque miren que le estoy haciendo un refresh y ya me está marcando aquí 562 mil millones de dólares así que está ingresando volumen al mercado déjenme hacer unos pequeños ajustes nada más para el de 15 minutos no hay mucho que añadirle al que ya vimos de una hora simple y llanamente tenemos al ADX con pendiente positiva muy por arriba del punto 23 ubicándose ahorita en el punto 3390 entonces hay fuerza en el movimiento alcista tenemos volumen más que suficiente e impresionante entrando al mercado de tal manera que hay mucho interés comprador y vendedor para que exista una compra tiene que ver alguien que venda y para que exista una venta se necesita que alguien compre entonces eso se llama volatilidad en el mercado hay mucha volatilidad en este momento y eso apoya al ADX que dice que el movimiento alcista está cobrando fuerza ¿cuál movimiento? el movimiento que llevó a Bitcoin desde su última aproximación a la media marrón que fue por esta zona de aquí para continuar subiendo ¿hasta dónde vamos a llevar esa flecha verde? hasta los 20 mil dólares ¿y por qué la voy a llevar hasta ahí? porque desde hace días tengo la mira puesta en los 20 mil dólares para Bitcoin y todo análisis que yo hago me indica que en este mismo año vamos a ir a tocar los 20 mil dólares ojalá y se me cumpla si no se me cumpliera hay que ir protegiendo capital como estoy haciendo yo en consecuencia para que en caso de una caída rápida y vertical podamos comprar muchísimos atochis baratos ¿ok? monitor alcista y las velas japonesas acompañando al monitor estamos muy por arriba del punto de control del BPBR las dos medias tienen pendiente positiva por lo tanto Bitcoin en 15 minutos también sigue alcista a la vela de ahora de 15 minutos le faltan solo 4 para cerrar no tiene mecha por debajo o sea sombra y no tiene mecha por arriba así que vamos a continuar subiendo hay fuerza en el movimiento y probablemente alcancemos los máximos del eso lo podríamos ver en el de 4 horas los máximos alcanzados antes de la caída Maradona en los 19 mil 480 entonces vamos a continuar subiendo y por lo pronto ya es tiempo de que me tome mi orden de los 19 mil 200 y pico que le tengo puesta aquí veamos si me la ejecutó 19 mil 255 por supuesto todavía no la toca es esta línea roja que ven aquí punteada y el precio está unos cuantos dólares por debajo en cuanto suba 50 dólares más me va a tocar mi orden de venta por supuesto lo voy a dejar que la tome y me quedo ya nada más con el otro saldo y las otras órdenes de venta que tengo ubicada una en los 19 mil 480 y otros satoshis aquí disponibles para vender más arriba esto se llama jóvenes chicos y chicas scalping con capital dividido y es lo que enseño yo en mi canal de youtube y es lo que enseño si quieren pertenecer al grupo de telegram déjenme su usuario y configuren la privacidad para que me permita agregarlos luego ya estando dentro del grupo privado pero gratuito de ahí los transferimos con en cuanto recibimos su pequeño pago de 10 dólares de inscripción y 10 dólares del mes de diciembre los transferimos de inmediato al grupo VIP y en el grupo VIP me mantengo en continuo contacto y haciendo incluso reuniones por zoom y haciendo análisis a las 5.30 de la tarde muy detallado para hacer seguimiento al de la mañana y hacemos un análisis de criptomonedas o altcoins 5 o 6 para los que están interesados y tienen inversiones en algún otro tipo de moneda como ethereum litecoin bnb bitcoin cash tal vez ios tal vez neo en fin y entonces analizo 5 o 6 monedas más rápidamente y con eso estamos operando perfectamente bien y aumentando nuestros capitales en grupo consistentemente en el tiempo hay uno que otro miembro rebelde que de repente hace cosas y se va en contra de la tendencia y ejerce su individualidad y su libre albedrío y se pone en contra de lo que nuestros análisis dicen y de repente los despelucan pero bueno si hacemos scalping con capital dividido con capital propio sin apalancamiento llevamos el mínimo de riesgo y podemos aumentar nuestro capital para arriba en dólares y cuando va el precio para abajo lo vamos aumentando en satoshis eso es scalping con capital dividido y pueden estudiarlo en mi canal hay muchos videos donde voy dando tips y detallando la estrategia también pueden hacer scalping de alta frecuencia de migajas que significa que se van a apalancar un poquitín y que con menos capital y usando dinero prestado de la plataforma que estén utilizando por ejemplo Juanfuri pueden estar haciendo operaciones como si tuvieran más dinero y si siguen los análisis y son suficientemente prudentes disciplinados y pacientes pueden aumentar su capital y sacar el sustento diario perfectamente bien en plataformas que no te cobren comisiones por mantener abierta una posición ni por fines de semana ni comisiones nocturnas y por eso a veces menciono a Juanfuri espero que les haya quedado claro que estamos alcistas en todas las temporalidades para ir a buscar los máximos anteriores a la caída Maradona y nos vamos aquí al que se llama Turbo VIP Crypto y aquí vamos a saludar a los que estén activos en este preciso momento un saludo y un abrazo cordial para Christian que hoy nos va a regalar una excelente miniatura para el video de YouTube saludo a Nash Medina que normalmente nos hace muchas cosas gráficas y miniaturas impresionantes y bonitas saludo a Edgar Vivas buenos días te deseo muchísimo Satoshi mucha salud y muchos dólares para ti en este día volátil Juan Márquez muy buenos días Carlos Pilarte y Wilson muy buenos días para los dos Edgar Sierra y Jimmy muy buenos días Erarga buenos días y mucho éxito para todos y a Edgar Orlando y a Gerard con eso me quedo por este momento y vámonos al grupo gratuito y vamos a saludar a las personas que anden por aquí activas Javi muy buenos días muchos atoisis para ti esta va a ser la miniatura para el día de hoy ahorita la descargaremos gracias Christian por excelente miniatura Guillermo muy buenos días Luis muy buenos días Toribio muy buenos días Javi ya lo saludé Guillermo ya lo saludé David muy buenos días Joan Flores muy buenos días y Fran muy buenos días en el video y los veo primeramente Dios en el video del día de mañana en Despiértate Latinoamérica y analicemos Bitcoin espero que el ritmo no haya sido ni muy acelerado ni muy lento vamos a ir buscando la media para encontrar la forma de cumplir con la mayoría de los suscriptores de nuestro canal de YouTube estamos creciendo a muy buen ritmo les agradezco por eso y pues compártanme en sus redes sociales hasta les agradecce a las a las a las a las a las a las Gracias.